Música Yo soy morena y si las cosas que te digo te dan pena Y la verdad es que estoy bien buena y nadie lo puede negar Nadie lo puede negar Pero tu mente no va más allá de lo que hay en tu televisión Tacones altos, medias de cera, como lo viste en la telenovela Perfumes caros, lápiz labial, como lo viste en aquel comercial Te canchas en mundo artificial, me gustas más Pones más, brillar en tu mar Eres más sexual Ya te dio la solución Déjate llevar por el corazón Por esa maldad y la misión Sácala, sácala de tu corazón Sácala, sácala de tu corazón Sácala, 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 sácala Sácala, 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 sácala Sácala, 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 sácala Sácala, 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 sácala Sácala, 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 sácala Sácala, 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 sácala Sácala, 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 sácala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!